Hola, ¿qué tal? Ha cambiado un poco el entorno. Namaskar. Pues bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo. Esta vez en una localización diferente, os sonará. El otro día, cuando me grabé el vídeo aquí, pensé, digo, bueno, si estoy pagando el alquiler y soy autónomo, ¿por qué no voy a poder venir aquí a grabar los vídeos? Entonces, bueno, he hecho las preguntas pertinentes a mi gestora, que son los que entienden del tema. Y en principio no hay problema porque haga los vídeos aquí, ¿no? Creo que van a salir mejor, creo que os van a gustar más porque al final se están haciendo donde normalmente hacéis clases, que es aquí. Y no sé, creo que le va a dar otra aura, ¿no? A todos. Así que, bueno, en lo que dure esto, sea cuanto sea, pues vamos a grabar aquí, en el centro. Así espero que os sintáis un poco más, con más acogimiento. Bien, pues empezaríamos la clase, esta clase, en el suelo, boca arriba, ¿vale? Entonces, nos tumbamos. Vemos que mantengamos el cuerpo estable en el suelo, en la esterilla, que no esté desparramado de cualquier manera. Por ejemplo, que notemos las curvaturas de la espalda, la curvatura de la espalda baja, la curvatura del cuello, ¿eh? Llevando el mentón hacia adentro ligeramente. Y a la vez del sitio, en una próxima exhalación, sujetamos la rodilla derecha, la entrelazamos con las manos. Y capada panasana. Recordemos que la clase está enfocada hacia el alivio de molestias en la parte baja de la espalda, o en general en la espalda, y para recuperar la energía. Entonces, evidentemente, necesitamos, desde el principio de la clase, posturas que no sean muy difíciles, que sean básicas, pero que, no por ser básicas, signifique que no se está haciendo nada, ¿vale? Aquí tenemos que llevarnos la pierna ligeramente en diagonal, dirección axila, y en cada una de las siguientes exhalaciones, que son cinco, acercarnos cada vez más la pierna, en diagonal. De tal manera que, de manera relajada, en cada exhalación, la parte baja de la espalda, entre más en contacto con la esterilla. Se mantiene el mentón recogido, los hombros bajos, se pueden cerrar los ojos y también hacer la respiración viali, que sería lo conveniente. Respiraciones largas, suave y profunda. Muy bien, en el sitio, lentamente, se apoya la planta del pie derecho y se estira la pierna adelante. Próxima exhalación, sopetamos las rodillas derechas. Es muy importante en esta clase no excederse, no tratar de hacer cosas a nivel de fuerza o a través del esfuerzo. Tiene que ser unas posturas y unas entradas en las posturas y unas salidas de las posturas lo más suave posible. Nos llevamos la pierna un poco en diagonal, exhalación. Sujetando la pierna, vamos encontrando el hueco entre la ingle y la cadera. Si vemos que no nos podemos acercar mucho a la pierna, pues nos quedamos donde estemos bien. Donde sintamos que hay hueco. Mantenemos la pierna derecha, extendida hacia delante. Viendo que en cada exhalación tratemos de acercarnos a la pierna. Tiene que haber un gesto de acercamiento. Última respiración. Lentamente se apoya la planta del pie y se apoya la planta del pie derecho también. Manteniendo los pies juntos y las piernas en una próxima exhalación, la postura completa, la panasana. Nos sujetamos las rodillas con las manos. Y ahora, muy importante, este gesto en la panasana es dinámico. Las manos están sujetando las rodillas. Los codos están semiflexionados ahora mismo. Y ahora, mientras uno se llena de aire en la inhalación y sin que las manos se vayan de las rodillas, en la inhalación, manteniendo los pies relajados, los codos se estiran. Creamos aquí huecos, margen en la inhalación. Y ahora en la exhalación, los muslos se acercan al abdomen y los codos se flexionan. De tal manera que las manos en ningún momento se mueven. Inhalación, creamos espacio entre los muslos y el abdomen. Exhalación, lentamente acercamos. Y en el acercamiento nos damos la espalda baja en la esterilla. Inhalación. Exhalación. Ver que haya una fluidez en el movimiento que no se haga de manera robótica. Inhalación. Codos se estiran, se crea margen entre los muslos y el abdomen. Exhalación. Acercamos, manteniendo el mentón recogido sin que la espalda se vaya de sitio. Cuatro más. Inhalación. Exhalación. De manera suave, tranquila. Inhalación. Coordinamos la inhalación hasta que el codo y las piernas se alejen. Exhalación. Independiente. Tiene que haber un ritmo en todo esto. Apanasana en dinámico. Una maravillosa postura de yoga. con múltiples beneficios también a nivel orgánico a nivel de de masaje de órganos significando apanas pelo pérdico o la energía el aire ubicado debajo del vientre bien, desde el sitio lentamente apoyamos la planta de los pies y estiramos las piernas hacia adelante ahora desde aquí entramos en Subtapadangustasana la variante más básica de esta postura mantenemos las piernas juntas extendidas hacia adelante en una próxima exhalación se flexiona la pierna derecha y entrelazamos las manos los dedos de las manos por debajo de la rodilla nos quedamos con la tibia relajada en el pie y ahora desde aquí de nuevo nos volvemos a llena de aire y manteniendo la pierna izquierda quieta en la exhalación la pierna derecha se levanta ¿hasta cuánto se tiene que levantar? hasta que notéis que la pierna por detrás la sensación de estiramiento ese sería el punto y ahí la mantenemos nos mantenemos igual cinco respiraciones hay que alternar entre posturas en estático y posturas en dinámico siempre respiraciones largas una de las cosas que nos va a venir bien en esta clase es que tenemos que respirar profundo para que haya más oxígeno circulando por el cuerpo si esa respiración se puede hacer excelente controlada en un yali más control vamos a ganar sobre la respiración dos más última exhalando la pierna se dorna se apoya la planta del pie se estira la pierna adelante camemos de pierna en una exhalación flexionamos la pierna izquierda suportamos por debajo nos acercamos como hemos hecho antes la derecha se queda extendida inhalación en el sitio exhalación pierna se estira cinco respiraciones como digo si es posible en un yali da igual que la pierna se estire más o menos no pasa nada última respiración exhalación pierna vuelve apoyamos la planta del pie y estiramos la pierna cerrada ya está la palibriti una torsión en el suelo abrimos los brazos del cruz con las manos las heridas en el suelo las hemos hecho muchas veces en clase ver que tengáis espacio y ahora desde aquí en una próxima exhalación las piernas desde los talones se van desplazando hacia la derecha todo lo posible manteniendo la junta y sin que se levante la marga contraria la marga izquierda que las dos caderas estén estable ahora desde aquí en una inhalación levantamos un poco la cabeza del suelo y en la exhalación giramos el cuello hacia la izquierda aquí nos mantenemos seis respiraciones profundas inhalación por la nariz y exhalación también por la nariz siempre se inhala y exhala por la nariz nunca por la boca notar el estiramiento desde la axila izquierda todo el costado izquierdo cadera pierna también y ver si necesitáis en las siguientes exhalaciones y ver si las piernas se pueden llevar o desplazar más hacia la derecha última respiración bien, desde el sitio lentamente la cabeza regresa primero luego regresan las piernas talón por talón y ahora desde el sitio de nuevo llevamos las piernas ahora al lado contrario hacia la izquierda siempre manteniendo las juntas que no se despeguen mantenemos los talones como si estuviéramos empujando el plinto la pared cuando notemos el estiramiento en el costado derecho levantamos la cabeza en la inhalación y en la exhalación giramos hacia la derecha y a la paribriti también se le conoce como la torsión del estómago o el giro del estómago donde los órganos internos también entran en giro igual que la espalda esta postura convendría que en la práctica personal cada uno erigiese cuánto tiempo permanece en la postura se puede estar a 5 minutos por lado última respiración bien lentamente la cabeza vuelve al centro y las piernas despacio vuelven al centro ahora desde el sitio recogemos las piernas vamos a posición fetal de lado y nos vamos sentando lentamente sin hacer movimientos bucos estiramos las piernas por delante la andasa en la postura del bastón para hacer harramatshendrasa una torsión también del suelo sedente muy suave desde aquí en una próxima exhalación se flexiona la pierna derecha y se cruza sobre la izquierda de manera tranquila no hay que acercar mucho el pie si uno ve que no puede nos agarramos a la tibia derecha y buscamos que el tronco se alargue esto también se puede hacer en la pared en un momento dado manteniendo la espalda en la pared si uno nota mucha mucha inestabilidad en la postura o sensación de irse para atrás a eso está la tibia también pero si esto no sirve habrá que ponerse soporte debajo de la cadera o ir a la pared pero simplemente de manera suave no hay que pensar en voy a tratar de hacer el asana como yo que no no algo relajado no pensar en posturas de yoga como tal muchas veces eso no es lo que a pensar simplemente en partes del cuerpo que se disponen de una manera y otras que se disponen de otra nada más ahora desde aquí la mano derecha viene hacia atrás al suelo a tocar apoyo el brazo izquierdo se eleva en una inhalación y en la exhalación se agire el cuerpo hacia la derecha y la mano izquierda por detrás de la rodilla derecha la recoge y la acerca hacia nosotros al mismo tiempo que el cuerpo gira hacia la derecha es una acción opuesta el tronco gira hacia la derecha en cada exhalación la pierna derecha se acerca al costado izquierdo en cada exhalación también mientras una cosa va hacia un lado otra va hacia otro tres respiraciones última última desde el sitio se vuelve lentamente al centro se estira la pierna derecha adelante próxima exhalación cruzamos la pierna izquierda aunque como digo el pie no se puede acercar mucho no hay problema nos agarramos a la tibia con las dos manos el tronco se alarga estas son las fases intermedias que se pueden mantener también más tiempo dependiendo de lo que uno vaya a hacer en la postura mano izquierda bien hacia atrás inhalación brazo derecho hacia arriba exhalación el cuerpo gira hacia la izquierda mano derecha por fuera de la rodilla tres respiraciones desde aquí simplemente que notemos la espalda baja como gira de manera suave no hay que buscar meter aquí no de manera son verlo como estiramientos son posturas de yoga realmente tienen su terminología su nombre sus efectos pero estamos estirando el cuerpo la espalda está girando última respiración bien lentamente se vuelve al centro y nos pondríamos ahora en base de la sana de rodillas si no nos es posible ponernos de rodillas ponemos una una manta para proteger la rodilla o ponemos soporte también debajo de las caderas esta postura es muy vigorizante es la postura del diamante del rayo vallerasana la postura del rayo del trueno entonces desde aquí se utilizan los soportes que hagan falta para poder permanecer de rodilla el tiempo que hagamos el vinyasa que va a ser muy breve las manos reposan en los muslos nos cerramos que la espalda se estire los hombros van hacia atrás el mendoza recoge ligeramente si los tobillos son los que molestan manta debajo de los tobillos o cojines apañáosla para poder estar de rodillas al menos tres minutos ¿vale? acordaos que esta postura es básica y ahora desde vallerasana el vinyasa tres movimientos muy tranquilos y muy suaves se enlazan las manos inhalación nos ponemos sobre las rodillas de pie brazos hacia arriba vamos al techo exhalación nos sentamos dorsos de las manos al mismo tiempo van por detrás los codos se abren como platos se juntan mentón recogido el pecho se abre inhalación subimos exhalación hacia abajo codos hacia atrás homópletos hacia adentro la última inhalación exhalación solo dos brazos inhalación hacia arriba exhalación brazos bajos por delante o por los lados bien desde aquí transición para ir de pie manos van hacia adelante perro boca abajo adho mukes manasana manos al ancho de los hombros se apoya la punta de los pies levantamos las caderas no preocuparos por la alineación si llegáis al suelo si no llegáis una manera simplemente sencilla de transicionar desde la postura sedente hacia de pie mantente respiración libre y a través del sitio da una zancada con la pierna derecha flexiona las piernas y de una zancada lleva la pierna derecha adelante y después la izquierda si no puedes ve caminando pies al ancho de las caderas cuello relajado uttanasana y a la vez de uttanasana se enlazan las manos mentón recogido poner fuerte la espalda flexionando las piernas que la espalda esté recta como el tadasana y a la vez de aquí con el mentón recogido inhalación se sube exhalación brazos bajas lateralmente estamos de pie ahora mismo ¿vale? entonces nos colocamos en tadasana la postura base la postura de la montaña o samastiti postura estable que también se la conoce y primero sentimos nuestro cuerpo de pie ya estamos de pie hemos empezado solo estamos de pie de pie lo más importante es mantener la espalda recta las articulaciones de las caderas y las piernas estables y hacer diferentes movimientos con los brazos y con la espalda para ir generando energía no significa cansarse dos movimientos por cada por cada secuencia hasta vinyasa estos son movimientos básicos inhalación brazos suben lateralmente con el sonido ya hay en la garganta se enlazan manos palmas arriba exhalación brazos bajan lateralmente de nuevo inhalación brazos suben enlazo y estiro busca estirar todo el cuerpo la parte frontal exhalación deshago estiramiento frontal con los brazos por delante inhalación brazos suben a la altura de los hombros las sobrepasan van hacia arriba exhalación si es posible cuatro o cinco segundos cada movimiento inhalación brazos suben mentón recogido exhalación descenso movimiento del codo el mismo que hemos hecho en Valle de la Sala inhalación brazos suben lateralmente se enlazan manos palmas arriba exhalación doblamos los codos por detrás dorso de las manos bajan en plano el esternón se abre inhalación inhalación se sube vigilar la espalda que no se arquee la espalda baja exhalación doblamos inhalación hacia arriba exhalación brazos bajan lateralmente bien pasos bajan y los movimientos laterales de la espalda inhalación brazos suben se enlazan manos palmas hacia arriba en la exhalación nos doblamos hacia la derecha estirando el costado izquierdo muy suave inhalación centro y arriba exhalación hacia la izquierda manteniendo las piernas rectas pies juntos talones juntos inhalación centro exhalación nos movemos desde la mitad de la espalda hacia la derecha sin que el cuerpo gire última inhalación arriba exhalación inhalación centro exhalación brazos baja lateralmente y nos sujetamos los codos por detrás parte de extension es muy breve manteniendo los pies juntos y los codos sujetos abrimos los hombros mentón recogido si es posible se lleva la mirada hacia arriba y hacia atrás si no se mantiene al frente desde el sitio nos llenamos de aire exhalando nos extendemos llevamos la cadera adelante la espalda hacia atrás de manera suave inhalación centro exhalación hacia atrás inhalación centro en la exhalación enlazamos las manos tiramos los codos y giramos las palmas hacia abajo abriendo el esternón al mismo tiempo hombros hacia atrás de nuevo inhalación en el sitio exhalación nos extendemos como si quisiéramos llevar las palmas de las manos al suelo inhalación centro mentón recogido exhalación abrimos 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 inhalación centro exhalando samastiti brazos al lado del cuerpo y lo último que son los giros de pie desde el sitio inhalación brazos suben lateralmente se enlazan manos palmas arriba exhalación brazos bajan lateralmente nos sujetamos los codos por detrás inhalación en la exhalación giramos hacia la derecha cadera se adelanta la cadera izquierda giramos por encima del otro derecho hacia atrás inhalación centro exhalación izquierda inhalación centro despacio exhalación hacia la derecha última inhalación exhalación hacia la izquierda inhalando centro exhalación deshacemos bien y la última parte de pie turna tadasana la postura completa de tadasana inhalación brazos suben lateralmente se enlazan manos con más arriba en la exhalación nos ponemos de puntillas generamos la mayor cantidad de energía desde la punta de los pies a las manos inhalación talones baja exhalación talones suben nos estiramos hacia arriba todo lo posible la última inhalación talones baja exhalación talones suben hacia arriba nos mantenemos tres respiraciones profundas exhalación 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 brazos baja lateralmente lateralmente bien transición al suelo nos ponemos al principio de la esterilla inhalación brazos suben lateralmente se enlazan manos parma arriba exhalación uttanasana hacia adelante estirando la espalda no bajar con la espalda doblada manos a los lados de la cadera inhalación uttanasana exhalación si tenéis que separar los pies o levantar los talones sin problema y a la vez de utkatasana o kuklilla si tenéis más habilidad podéis saltar a chaturanga dandasana si no apoyáis las manos y os sentáis o os sentáis en el suelo directamente desde el sitio nos vamos tumbando boca arriba estiramos las piernas un momento hacemos un breve shabasa piernas se separan brazos se separan palma de las manos hacia arriba mentón recogido boca estirada respiración normal es un momento en el suelo que el amor se separa se separa en el suelo y se separa se separa se separa si se separa Desde el sitio, lentamente, flexionamos las piernas, apoyamos la planta de los pies en la esterilla, al ancho de las caderas, brazos se mantienen al lado del cuerpo, basculamos la cadera para que se note la parte baja de la espalda en contacto con la esterilla. Nos adherimos al suelo con las manos, como digo, bien en el ancho de las caderas, los hombros se abren hacia abajo y entonces se recogen, duipadapita, postura del pupitre. Tres repeticiones, desde abajo nos llenamos de aire, en la exhalación, con la planta de los pies, levantamos las caderas hacia arriba, inhalación, bajamos vértebra a vértebra, desentregando toda la espalda, exhalación, la enrollamos hacia arriba. Última, inhalación, pausa, exhalación hacia arriba. Inhalando, lentamente se desciende, exhalando lentamente, estirando las piernas. Si podéis hacer esa rongasana del tirón hacia arriba, la postura invertida, podríais entrar desde aquí, si no, os tendríais que ir en la pared. Bien, la aplicación va a ser en la pared, ¿vale? Para cómo va a salir en la hoja de práctica, va a ser en la pared. Bien, viparita karani en la pared. La explicamos ya en el vídeo de la inversión, por lo tanto, os refiero a ese vídeo de la inversión, si queréis saber más detalles de cómo se entra y de cómo se realiza esta postura. Una postura que, como digo, se explicó ya en el vídeo de la inversión, todas las maneras que hay de entrar en ella. Piernas al ancho de las caderas. Esta postura se debería hacer todos los días. Si no podemos hacer sarvangasana, podemos hacer viparita karani en la pared. Cinco, diez minutos en cada práctica. Cinco, diez minutos cada día, independientemente de cuando se realice. Los brazos tienen diferentes posiciones, pueden estar al lado del cuerpo. Si queremos notar un poco más de expansión en el esternón a nivel respiratorio, podemos enlazar las manos por detrás de la nuca, abriendo los codos. Pero siempre tenemos que notar en todo momento que las caderas están cerca de la pared. que no haya mucho margen. Y estamos aquí, doce respiraciones. Se pueden estar más, podemos estar veinticuatro. Estamos doce. Bien. 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 Por favor. Hi. Por favor. Respiraciones lentas, controladas, suaves. Recordar que esta es la inversión más sencilla. En esta versión restaurativa de Viparita Karani nos tenemos que asegurar que la parte de la baja de la espalda esté en contacto con la esterilla, que no haya hueco, que las piernas estén relajadas también. Últimas respiraciones ya. Gracias. 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 Tenemos que dar el rato que necesitemos. Gracias. 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 Para hacer esa vasana durante cinco minutos. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a hacer el ratio de 5-5, que es el ratio más básico, es el ratio, digamos, el más común que hay cuando se está empezando a hacer pranayama o todavía no se ha hecho mucho tiempo pranayama. Entonces voy a tratar de seguir un ritmo lo más normal, lo más regular posible. Regular en el sentido de que un ritmo típico de respiración en el Uyayi, si se está empezando, es 5-5. Mano izquierda para el conteo de las vueltas. Lo que buscamos en Uyayi es el sonido en la garganta, tanto inhalando como exhalando. Antes de empezar siempre, respiración profunda. Después de esa exhalación larga, empieza Uyayi. Primer ciclo. Segundo. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Siete. Ocho. Seis. Nueve. Diez. 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 Mantenemos las manos en los muslos, los ojos se mantienen cerrados. Diez. Observamos nuestra respiración natural. Pranastana. Lentamente abrimos los ojos. Bien. Esto ha sido todo por hoy. Como veis en Uyayi Pranayama, al final Uyayi Pranayama son respiraciones profundas sin que las manos intervengan. Es utilizar la caja torácica para coger aire y soltarlo. Cogerlo, soltarlo. La práctica de Pranayama se fundamenta en recolectar energía desde fuera hacia adentro. También otra manera sería de explicarlo, regular la energía que ya tenemos dentro, nuestro propio Pranayama, nuestra propia fuente de energía regularla. Bien. Terminada la práctica, ya estaríamos listos para continuar el día. Si la hemos hecho por la mañana temprano, si la hemos hecho en otro momento del día, pues se puede hacer también por la tarde. Bien. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo, en la próxima clase. Namaskar.